¡Chugar! ¡Allá salió, eh! ¡Chugar, tirate! ¡Tirate, papi! ¡Tirate, nos vamos a comer tacos! ¡Dale, Chugar, que hay para garza! ¡Vamos, Tarzán! ¡Apurate, tirate, papi! ¡Apurate, papi! ¡Papi, apurate! ¡Y te ha sido para tirar la piedra! ¡No, hombre! Pero la cara de todos me llegó. Uno corriendo por el lado y otro por otro. ¡Papi, es que aquí la peña se tiraron! Es que sí, parece que la peña estaba sentada. La peña también se tiró. ¡Huela, garza! Ya bromeé así. ¡Chucho le dijo, mire! ¡Qué chiquilinha! ¡No, ahora es de miedo! ¿Ya no te dio miedo? No, pero tu hermana sí es una guerrera, ¿verdad? Sin pensarlo. Yo me voy a poner las relaciones de miedo cuando me llegué a poner ahí, que me andaba. Y sin andarle diciendo tanto, ella solita fue... Fue por propia voluntad de ella. Para, para, ¿cómo es eso para más allá que pasiva? Sí. Y yo venía bien enfocada grabándola y no me acordaba que mi teléfono lo traía aquí. Y Dios, solo me vine a meter y vamos al teléfono. A ver si... Ya nos vamos. ¿Qué dijo cama? Aunque él para arriba va. No creo. ¿Y qué les pasó, pues? A ver, ellos están burtando el total. Dije, lo sopletearon. No, hombre, yo ni me fijé muy bien. Yo lo vi cuando estaba pendiente. Yo estaba esperando a los muchachos en la cara. Porque dije yo, vamos a la otra, si vamos a ver que el otro es juntos. Ajá. Y este, y este maje dándole así como un río. Y el problema es que uno se tiró y el muchachos todavía estaba aguitado esperando que saliera para poder tirar. Y ya no aguantaban como un río. Y ya no aguantaban como un chacho. Pero todos se tiraron, imagínese que le hubieran caído encima. Uy, le hubiera zafado el brazo. Porque si miraba que ya no aguantaba ya el pobre. Vamos, chiquilita, vos no te hacen daño a las avispas. Seguramente así me trompas. Ella es frentuda, pero... Yo no soy alérgica. Vos sos frentuda, pero con una picada. Con una picada así. Eh, imagínese. ¿Cuándo es el piso? Van a... Cuidado, cuidado, déjete ahí. No. Allá va la Alejandra. No, allí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuando está la vista. Va de nuevo tu hermana. Chiquilín, allá va de nuevo tu hermana. A la Alejandra le va a ensayar. Ah, o sea que juntas se van a tirar. ¿Qué pasa? Pero no creo. Supongo. Mírenla. Eso, diablo, le gustó. A mí me dio tras vida de la primera vez. Por allá de la ciudad de Italia. No, hombre, es que mira, uno estando allá, no queda de otra que uno. Pero yo no lo pensé porque dijeron que lo piensa. Pues mira, si te pones a pensarlo, digamos unos 10 segundos, ya la regaste. Sí. Porque te entra como pánico. Y allá va. No va a arreglarlo, bueno. ¿A dónde? ¿En Colombia? Sí. Ahí va. Ahí va la Alejandra, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y por qué no se quiere tirar tu F? Es que esa F no sé, que no está. Vamos a ver. Allá va. ¡Vamos, Ale! ¡Vale! ¡Sin miedo, mamá! ¡Estamos cagos! Eso. ¡No, nos estamos cagos! ¿Qué estás diciendo vos, desgraciada? ¿Qué está diciendo? ¡No, callate! ¿Qué le dijo? ¡No, me haces un chambro! ¿Qué le dijo eso? Yo no entiendo. Me dice como Lale no se puede tirar el diálogo. ¡Sí, el chambro está mal! Sí, es que, o sea, así como demuestra el amor por mí, me dice demostrar el amor por tirarse por mí también arriba. ¡No, me haces un chambro! ¡Decirle algo que yo sé que se va a motivar! ¡Mira, Bessi! ¡Decirle algo! ¡Bessi! ¡Dice la norma que se tiró! ¡No, pero si vos la estás juzgando de que ella no tiene valor, ella se tira! Sí. ¡Moléstala! Yo sé que se va a tirar. ¿A quién? Que le diga que no se quiere tirar, como que le demuestre lo contrario, pues. ¡Mamá! ¿Ah? ¡Vamos, amor! Sí, decíle. ¡Mamá, pues ya vamos! ¡Vamos, ya vamos! Yo mandame decirle que ahí se está. ¡Decíle, pues! ¡Decírese! ¡No, si no, por favor! ¡Decíle! ¡Decíle! ¡Decíle, hombre! ¡Decíle, decíle! ¡Decíle, decíle! ¡Decírese, bebé! ¡Bárbaro, ole! ¡Nos tiramos juntas, decíle! ¡Bebé! ¡Decíle! ¡Nos tiramos juntas, decíle! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me voy a tirar con usted! ¡Anda Norma! ¡Anda Norma! ¡Demostrale! ¡No! ¡Anda! ¡Algo es cuando venga y le hacen! ¡Papá te tire la peña! ¡Vení Norma! ¡Te voy a dar un secreto! ¡Mira! ¡Este es un tix! ¡A mí me funciona! ¡No! ¡Yo el tix te hago de bajar de caja! ¡Mira a ver Daisy! ¡A tu hermana! ¡Mira! ¡Mira el hijo de esta desgraciada! ¡Yo me voy a tirar de caja! ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Está verde con esa chave? ¡Mira a ver Daisy! ¡Aprende a ver Daisy! ¡No me va! ¡Gírese! ¡Mi miedo no me da! ¡Eh! ¡Ahora no dice el show! ¡Papá! ¡Huela Alejandra! ¡Sí! ¿Qué era lo que dijo la norma? Si no te da pena que una niña de 13 años te gane. ¿Qué valor, André? Puede, dice que por qué para mí a ti te metes. Aunque sea de nada, caiga. Ven, tira, se demuestra. Si no te da pena que una de suscriptores de ciudad te gane. ¡Sí! Dice la norma. ¡No a nosotros! Para que la bolsa sea mala. Como la bolsa sea mala. ¡No! Ya no te voy a dar el amorcito si la está molestando. ¡Qué bebe tío! ¡No me vaya a preciar que no le va a dar el amor! ¡Sí! Hoy no va a cenar Pancho, dice. ¡No, usted va a aparecer en una bolsa! ¡Démosle, démosle, démosle! Lele olió. ¿Y la Ale? ¿Era que se va a tirar el mismo? ¿Era que se va a tirar el mismo? ¿Quién? La Ale viene para abajo. No, no, tira, ya estuvo. No, 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 no. Ya le dimos mucho tiempo. ¡Cabale! ¡Ale! ¡Te vamos a contar hasta 10! ¡1, 10! ¡Vámonos! ¡Qué gran! Ahí arriba, lo que tomo vamos... ¡Pero es de los Iphone es! Pero es contra agua, no pasa nada, es más que si lo saco rapidito, no pasa nada de nada. Las llenas creo, va a decir que ella no se tiró con las llenas y ahora te la tiran de arriba las llenas. Por eso, por eso, ella o vos. Sí, pero yo tenía que regresar hasta allá y para que no regresara me lo he dejado. Obvio, sí, va un ratito y rápido. ¿Cómo? Al final tuvo aventura. Ah, sí. Es un escritor que tenía 17 años de nuevo y hace un río. No le creo, en un río. ¡Ah, ya tiene! ¡Ya ha gustado! ¡Ah, se tirarse va! ¡Dale! ¡Dale! Oye lo que dice la norma, Alejandra, que para más un escritor viene 17 años de nuevo y no tirarse en el río, se tira. ¡Huela! Y dice que hasta se cuelga. ¡Huela! ¡Qué vergüenza, Alejandra! ¡Cama! ¡Cama! ¡Ale, que ya no le digas cosas! Dice, porque si no me le voy a dar pan al amor, me la mora. ¡Ah, pues no! No hay que ser causante de eso y callarnos. ¿Qué es lo que causa usted? Ajá, ¿no? ¿Ya no vamos a decir nada? ¡No! ¡Qué gracia! ¡Ah, pues no! ¡Porque hace menos... ¡No le hagas y me ator! ¡Ay, que ya hagas y me ator! ¡Ay, que ya hagas la mática! ¡Ay, que ya hagas la chocó! ¡Pensó que la rasgarita tú! ¡No! No, no, no. No, no. Pero no es porque me trompecé. Me trompecé. No, no, no. No, no, no. No me caí. 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 Ya siempre siento. Aseguramente. No me caí. No te caí. No te caí. No te caí con gallinas. No te caí con gallinas. A mi porque a mi me dolen mis pies delicados. Si. Si es macho. Ajá, plano. Esta pierna está bien lisa, quedaron llenas de lodo y quedaron lisas. Vaya, aquí no me caigo ya. No. Y fuera, cayendo. Está fijado en una piedra. Aquí sí, me arrojó. Pero le quedó deforme entonces, camarada. ¿Qué le pareció, Melissa? Fue todo chivo. ¿Le gustó la aventura? Ajá. ¿Qué le va a quedar ahora, pero no quiere quedar? No. No, yo no he dicho nada. No me van a dejar. Pida permiso. Vamos a estar en vivo, va. Agarra calentura, ¿no? No. No. No, además tiene que dar dolor de hueso, una gran fiebre. Calentura no, fiebre es que tiene que dar. Sí. ¿Duele, pues? Sí. ¿Sentís caliente el lugar? Sí, caliente. Dice... Matelo. No, esto es a ver qué es. Es alergia, quizás. Sí, me está dejando alergia de ahí. Es que la hijita escuchó lo que él dijo, que a él le gusta que le hayan preparado. Ajá, es cierto. Yo la iba buscando. Vaya, huevada. Vaya, huevada. Dice que anda. Es que venía preparada. Creía que le íbamos a dejar así con las ganas. Obviamente no se puede. No, me dijeron que para quedarse también fue. Ajá. Quissí que se puede dejar con las ganas. Y aquí se tiró, ¿a qué?